Bien, hoy les voy a enseñar a hacer un escudo en Illustrator, lo primero es hacer clic en archivo nuevo y definir un espacio de trabajo Da igual el espacio de trabajo, en este caso solamente voy a enseñarte a ilustrarlo Utilizamos la herramienta elipse y vamos a dibujar un círculo como lo estás viendo allí Bien, el relleno del círculo es irrelevante, pero bueno, lo dejo rojo para que vos lo veas Y ahora con la herramienta de selección mantengo alt y voy a duplicarlo de esta manera Bien, selecciono todo y con la herramienta creador de formas, que es esta que está acá Voy a seleccionarla, bien, y voy a hacer clic en el relleno, voy a elegir otro como para que vos lo veas Fíjate como queda en el centro la forma del escudo Ahora utilicé la herramienta de selección e hice clic en cualquier lado para deseleccionar Y bueno, hago clic en el escudito azul y lo retiro Bien, opcionalmente podés utilizar esta herramienta que ya está dentro de oposición Objeto, distorsión envolvente, crear deformación Pones acá arco inferior y por ejemplo previsualizar Y eso te va a permitir arreglar cualquier problema que tenga tu diseño de raíz Bien, por ejemplo yo lo voy a dejar ahí También tenés otra herramienta muy buena para usarlo que es objeto, distorsión envolvente Crear con malla y por ejemplo acá le defino 2 y 2 Fíjate que cuando previsualice se va a ver la malla, le doy ok Utilizo la herramienta de selección directa, le hago un clic Otro clic y fíjate que ahí puedo modificarlo como yo quiera, bien Son las dos formas que tenés de hacer esto Yo acá por ejemplo voy a dejarlo así como está Porque bueno, me gusta como está así Lo voy a hacer un poquito más grande Voy a hacer un poquito ladeado pero bueno, esto se lo hace con más tiempo Y yo ya me tengo que elaborar Mira, acá lo que voy a hacer es hacer clic en ventana Voy a ir a biblioteca de muestras Y acá voy a elegir la parte de degradados Y por ejemplo tener los metales Metales, 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 acá está Voy a elegir el dorado Voy a quitarle el trazo Voy a duplicar esto con la herramienta Mantengo shift Y lo hago un poquito más chiquitito Bien, en caso de imitar un trazo Selecciono ambos y por ejemplo los voy a alinear al centro Y verticalmente, allí está Están con la misma proporción Le hago un clic al que está en el centro Y por ejemplo de acá de la biblioteca Voy a elegir la parte de degradados Luces y elijo el rojo Y fíjate como va quedando decopado Incluso acá al rojo le voy a dar un trazo Usando un color metal Y le voy a dar un poquito Que sea bastante grande Como para que cree una especie de De color ahí Un degradador en el centro Y bueno, fíjate como ya está ahí Ahora lo que tenemos que hacer Por ejemplo es duplicarlo Si vos querés un efecto más Vamos a cortar en el medio Con una línea O la herramienta línea Que le estás viendo que le estoy usando Este logo Selecciono así La línea y el segundo escudo Perdón Y voy a hacer clic en la herramienta Creador de formas Voy a elegir en este caso El color blanco O el, no sé Un gris oscuro Y le hago un clic Para que salga la forma de acá Ahí la separo con la herramienta Mover Elimino el resto Que me queden los sobrantes Lo voy a colocar acá Y le voy a quitar el trazo Y bueno, acá el degrado Voy a elegir cualquiera Después voy a ir a ventana Degradados ¿Dónde está degradados? Degradado Y eso me va a permitir modificarlo Yo acá lo que quiero modificar Es este color negro Le quiero hacer doble clic Y ponerle un blanco Para después A este Bajarle la opacidad A un 50% Creo que sería menos 20% Y a este Le vamos a bajar la opacidad En un 70% Y te va a quedar Ese efecto Como de iluminación De reflejo Que bueno Depende de tu diseño Te va a gustar No te va a gustar Pero bueno Ahí está ya El tema de crear Un escudo Las formas y colores Son distintos Incluso acá Yo puedo seleccionar esto Y agrupar todo Botón derecho Agrupar Fíjate que se agrupa Y lo que voy a hacer Por ejemplo Si tiene alguna forma X el escudo Voy a colocarle Por ejemplo Aquí Un círculo De cualquier color Y lo voy a duplicar Fíjate que ahí Lo estoy duplicando Me fijo Más o menos Que esté a la misma altura Para eso Activar la regla Haciendo clic en ver Reglas Y lo activas Y de acá Vas a sacar Una línea guía Ves en este caso Bueno Una No goza De una excelente Perspectiva El diseño Porque lo hice Así nomás Pero de acá Podés Darte un poquito De idea Entonces Con la línea guía Podés ver Si está o no Centrado Mi diseño No Pero bueno Ahí lo selecciono Todo Y lo que te quiero Mostrar Es que con la herramienta Creada de forma Y manteniendo la tecla Alt Podés hacer Esos cortes Que tienen Algunos diseños De escudo Como el que estás Viendo allí Incluso Si haces doble clic Podés ingresar Al grupo Y acá Si haces clic En ventana Capas Podés Ingresar Y seleccionar Directamente El dorado Y acá Por ejemplo Yo le quiero poner Un trazo Por ejemplo Puede ser un trazo También dorado Y fíjate Que me queda De esa manera Y bueno Ese es el diseño Final Muchas gracias A todos Por ver este video Si te ha gustado Y te ha ayudado Ya sabes Dale un like Y hasta la próxima